Hospital General de Cholula, 36 por ciento, Hospital General de Huejotzingo, 25 por ciento, el área COVID del Hospital de Traumatología y Ortopedia, sin pacientes, Hospital General del Norte, 30 por ciento, Hospital para el Niño Poblano, en su área COVID, al 15 por ciento, Hospital General del Sur, 20 por ciento, César Cholula, 30 por ciento, César San Aparicio, 17 por ciento, Hospital General de Atlixco, en su área COVID, al 13 por ciento, en el interior, en Jicotepec, 9 por ciento, Zacatlán, sin pacientes, Zacapuastla, también sin pacientes, Teciutlán, 31 por ciento, Izúcar de Matamoros, 14 por ciento, Acatlán de Osorio, 11 por ciento, Tecamachalco, 21 por ciento, y el Hospital General de Tehuacán, 38 por ciento.